En este vídeo vamos a resolver el catorceado problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación de números decimales que se encuentran en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a multiplicar los siguientes decimales Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicarlos normalmente Entonces tendríamos, colocamos el 508, omitimos por ahora la coma y colocamos entonces el 81, nos queda 50881 por, en este caso 11 Entonces vamos a efectuar esta operación y tendríamos entonces lo siguiente Si multiplicamos por 1, recordemos que multiplicar por 1 nos da la misma cantidad Entonces tendríamos 1 por 50881 da 50881 y lo mismo con este 1, 1 por 50881 es igual a 50881 pero teniendo cuidado de dejar el espacio que tenemos que dejar acá abajo Entonces coloquémoslo de derecha a izquierda 1, 8, 8, 0 y 5 Ahora vamos a efectuar entonces esta suma de estos dos resultados Entonces tendríamos 1, 8 más 1, 9 8 más 8, 16 Llevamos 1, 1 más 0, 1 más 8 es igual a 9 5 más 0 es igual a 5 y colocamos el 5 Ahora vamos a observar entonces cuántas cifras decimales tenemos en total En este caso tenemos 1, 2 y 3 cifras decimales Entonces lo que vamos a hacer es pararnos en el resultado y de derecha a izquierda correnos cuántas cifras decimales tengamos En este caso como tenemos 3 cifras decimales nos vamos a correr 3 espacios hacia la izquierda Entonces tendríamos 1, 2, 3 y aquí quedaría la coma O sea que el resultado sería 559,691 Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación de números decimales Todo eso es todo